Música El día de hoy dentro del proyecto Mi Comunidad es Escuela, dentro de la parte de embellecimiento de la sede, estamos realizando el proyecto de mural y civilizando un proyecto de paz para toda la comunidad educativa. Música Estamos formando un semillero, adecuando nuestro colegio a través de murales y grafitis. El arte es un mecanismo muy placentero para los niños y sobre todo que involucra mucho todos los valores en él. Entonces, toda la creatividad y todo lo que ellos puedan desarrollar. Música Hola, mi nombre es Yanina Michelin y yo también soy de escuela. ¡Yo soy escuela y vos! Música 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 Música